La intención que tenemos es poner de manifiesto en el tribunal que la situación de Caja Segovia, la situación económica y financiera, no era la que pretenden que fuera y que por tanto no procedía el pago de las indemnizaciones millonarias. Los que declararon ayer, los acusados que declararon ayer, defienden que su gestión fue inmejorable, que podían haberse llevado incluso unas indemnizaciones superiores a las que se llevaron, que se las merecían y Caja Segovia podía permitírselo. En todo caso, la catástrofe que sobrevino después fue de Caja Madrid, pues como hay que acusar jefe de la banda de todos los males y que por su parte, al igual que Caja Rioja, que no sé de dónde han sacado eso, que eran perfectamente solventes y un disparate tal que Caja Segovia era la quinta caja de España. Me parece un disparate tremendo que no sé de dónde se lo sacan. Sí, hoy trataremos de incidir más en ello y es, pues por poner un ejemplo, como las participaciones preferentes que tenían un tipo de interés muy alto, cuando los tipos eran muy bajos, ¿por qué no fueron suscritas por ninguno de ellos, por los sueldos que tenían de 800.000 euros al año? Pues no suscribían ese tipo de activos que eran sin duda tóxicos y que eran para salvaguardar la liquidez de una entidad en ruina absoluta desde hacía años. Lo valoro que están utilizando un discurso, tratando de distraer, enmarañar y ocultar el fondo del asunto, que es muy claro, y es si la situación de solvencia y la situación económica de Caja Segovia en los momentos previos, y no en los momentos previos, sino en los años anteriores al percibo de esta prejubilación de millonarias, podía permitirlo. La diferencia es que aquí no veo ningún preferentista manifestándose, al igual que en las cajas de Galicia, y en Segovia hubo y ha habido y hay muchos afectados, y la gran diferencia es la acusación del Ministerio Público, que aquí no existe. Pero por lo demás, considero casos prácticamente idénticos, puesto que se cobraron prejubilaciones millonarias por parte de gestores causantes de la crisis, y que a su vez habían percibido las entidades fondos públicos para sanear las entidades que dejaron en quiebra. Unos son técnicos, otros eran miembros del Consejo de Administración, y pueden testificar, por ejemplo, acerca de por qué tuvieron que desprenderse del patrimonio de Caja Segovia para pagar una deuda de una ruina inmobiliaria, como fue lo de Navicoas, y qué conocimiento tienen acerca de la situación económica de Caja Segovia en el periodo en el que ellos estaban, si es que tienen alguna, porque muchos de ellos eran cargos meramente decorativos, que los premiaban con ese cargo por ser alcalde de su pueblo, por haber sacado alguna mayoría absoluta, o por tener alguna afinidad política, pero no tenían ningún... Gracias por ver el video.